Bueno, tenemos al tanto porque se pone complicada la clasificación del equipo de Flamengo para la próxima fase. Acá creo que se le toca en estilo de esquina que va a corresponder a Peñarol. Le pregunto al cura párroco que responda. Morales es el cardenal de esa iglesia allá, ¿no? Allá es simplemente un monaguillo humilde, acompañándole y agarrándole la sotana al padre. ¡Va a venir el centro de Cepelini! No se arremangue la sotana mientras no se levante la sotana al padre. Va a venir el centro. Y bueno, si no haré como que trabajo en el campanario. Va a venir el centro. La va a meter Cepelini en el área. Va a venir. Va Peñarol por arriba. El centro. Aparece nervio. Le queda trindada. ¡Riguelame una bomba! ¡Bomba! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡De Peñarol! ¡Una bomba! ¡De Trindal! ¡Llenó la pata! ¡Llenó el empeine! ¡Rebotó lo descolocó al arquero! ¡Una bomba azucarada para Peñarol para meterse ya del todo en semifinales! ¡Jesús Trindal! ¡La pedí! ¡La regaló! ¡Ganá Peñarol 1-0! ¡El centro llegó! ¡Lo despejaron! ¡La bajó Trindal sin marca, sin oposición! ¡Se acomodó! ¡La movió para el costado! ¡Y sacudió el rebenque! ¡Y el rebencaso! ¡Encontró en el camino un desvío! ¡Que desacomodó al arquero! Y si algo le faltaba a Peñarol para decir que está en semifinales, ahora solamente le queda esperar, solo esperar y mirar para saber quién es el rival. Después de 10 años, Peñarol va a estar entre los 4 mejores de un torneo internacional.